Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo revisando las obras de los ganadores de los Premios Nobel de Literatura. Esta obra en particular se ha convertido en uno de mis favoritos, y es porque logra reunir o condensar referencias literarias que tiene con otras obras, y también me permitió constatar una reflexión que había realizado con respecto a la obra de Par Lagerbäst. No sé si ustedes han visto, pero en otros canales de YouTube normalmente las personas investigan mucho sobre los escritores y luego presentan sus ideas, todo este resumen de lo que han leído en Wikipedia o en otras fuentes, y se apropian de él exponiéndolos como su propio pensamiento. A quienes me han seguido verán que en mi caso no es así. Trato de presentar con total sinceridad todo lo que una obra evoca en mí. En particular en esta obra me sorprendió mucho la estructura que presentaba, y me dejó un poco desconcertado. Pero ya hacia el final entendí que el genio creativo del escritor, lo que estaba haciendo, o pudo haber sido así, encontró la inspiración en tratar de recrear, en dar vida a crónicas, a pasajes de la vida real, en los cuales él profundizó e insuflando esa realidad con su imaginación, creó estos personajes. Me gustaría que dejaran en los comentarios si creen que es así, si de pronto al investigar sobre la obra de este autor, se puede identificar, o ya han identificado los estudiosos, que la inspiración de esta obra se dio de esa manera. Acá nos lo dice el autor. Cedía a la mayor tentación del historiador, el deseo de volver a crear, empleando en ello toda la fuerza imaginativa. Y más adelante, en efecto, cuando se logra dar vida de nuevo a todo eso, puede decirse que el tiempo ha sido abolido. Me parece que el autor trató de dar vida a la historia de su natal Polonia, a través de la curiosidad que despertó en él algunas crónicas, y por eso se imaginó cómo sería la vida de las personas que han participado en la historia. Algo que también me identifiqué en la obra de Edward Carr, en la forma en cómo se reinterpreta la historia. No solamente los historiadores al relatarla de una forma literaria, sino también en este caso cómo un escritor, un literato, recrea la historia y la interpreta, la novela, para destacar aspectos importantes de ella. Se trata de la obra El poder cambia de manos, de César Miloš. Les decía que esta obra se ha convertido en un favorito, y es porque logra condensar y hacer enormes referencias literarias con otras obras. Se pudiera decir que si antes no me hubiera preparado, como lo decía Borges en una de sus conferencias, con otras obras, tal vez no hubiera disfrutado esta de la misma manera y tener esas referencias. Y es que esta obra, al hablarnos de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, y cómo cambia el poder de manos al participar el poder comunista, se encuentra allí la referencia con Lucharon por la Patria de Zolohov. Aquí también vamos a encontrar estos personajes que, saliendo de la vida cotidiana, entran a la guerra a defender su patria. Pero aquí va a haber una particularidad, y es que los personajes no son solamente campesinos. Nos presenta principalmente intelectuales. Y nos destaca toda la gran participación de la comunidad polaca, porque vamos a tener a intelectuales fascistas, judíos, católicos, socialistas, comunistas, entre otros. Es como si nos quisiera representar todos los ejemplares de la cultura, porque nos va a permitir indagar en cada uno de ellos los dilemas morales que tienen. Y luego de la guerra, cuando se da esa transición del poder, también me evocó mucho la obra Cilia, de Silampa, porque allí también se nos va a contar cómo los que antes fueron sometidos, cuando llegan al poder, tienen como esa revancha. Asimismo, está la relación con todos los desmanes cometidos por los diferentes grupos, tal como nos lo contaba Ernest Hemingway, en Por quién doblan las campanas. Aquí hago un paréntesis, y es porque me gustó muchísimo en la obra de Hemingway, una imagen muy evocadora con respecto a las hormigas, que aquí también encontré. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si es suficiente con señalar esa referencia, o como acostumbro a presentarlo con un pasaje, destacar el ejemplo con el cual quiero mostrar esa relación. Mientras me dejan sus comentarios, voy a aprovechar para destacar el pasaje, que me evocó la misma imagen. Era el mismo placer que experimentaba en el verano, cuando observaba el trajinal de las hormigas. Los insectos iban y venían, febrilmente activos, y a él le parecía que en el comportamiento de las hormigas, había una especie de locura, y desde luego, una lamentable ceguera. En la obra de Hemingway, él también nos presenta una imagen donde el guerrero también observa a las hormigas y se desquita con ellas, reflexionando en cómo él es como un dios para ellas. Luego de este paréntesis, me gusta porque la relación con Hemingway no está solamente en esta imagen literaria, sino también en el significado de las palabras, en el significado del honor y la gloria, para las personas que están luchando, que muchas veces ya no piensan en ese significado, sino que se ven abocados en ese existencialismo a la crudeza de la guerra, a las consecuencias de las muertes, las mutilaciones y las heridas. Pero la relación que más me gustó fue con Par Lagerwitz, porque, como les decía al inicio, encontré constatado una reflexión que me había despertado el anterior escritor. Y aquí se vio el ejemplo diáfano en cómo se dio esa conjunción. Para mí fue una alegría encontrar, descrito por este autor, la reflexión que allí puse. Nos dice así de las personas que luego de la guerra se enfrentan a la monotonía y a búsqueda del sentido de la vida luego de esa guerra. Se asfixiará en su nueva vida carente de sentido. Ese es nuestro juego. En cuanto echan de menos el sinsentido de la vida, ya son nuestros. Les entra una desazón inaguantable. Tienen que actuar. Actuar a toda costa. ¿Y dónde está la reunión de la reflexión? En el video de Par Lagerwitz me gustó encontrar cómo él representaba, en palabras del enano, que la vida era un juego. Y cuando no se quiere entrar en ese juego, que el juego consiste en encontrar un sentido al sinsentido y absurdo de la vida, es cuando nos volvemos unos monstruos. Eso nos decía Par Lagerwitz, pero aquí me gusta encontrarlo en cómo el sentido de la vida nos lo dice también el autor en que hace parte de un juego. Y que aquellos que detentan el poder, sabiendo las reglas de ese juego, se aprovechan en dominar a las demás personas. A través de la ideología, a buscar que esa masa se comporte de cierta manera. Qué feliz coincidencia encontrar y poder relacionar las obras de esta manera. Y es como les he dicho constantemente en El Arte de Comprar Libros que las relaciones que se crean entre las lecturas es algo muy particular que cada lector debe encontrar y que enriquece sus lecturas. Este último aspecto de El Sentido de la Vida me parece que es capital en esta obra. Me gusta mucho encontrar cómo pasando él por cada uno de los personajes y al desenvolver la historia de cada uno, muestra que ellos luchan, luchan por vivir, y por ser. Pero al final se dan cuenta que caen en el absurdo de morir o vivir sin ser ellos mismos. Qué hermosa reflexión la que nos presenta el autor. Y precisamente quiero destacar aquí ese aspecto existencial que emanan de estas páginas. Y es porque con el hecho de la guerra y el sinsentido de la vida, él empieza a indagar sobre todo el problema de la historia en cómo las personas actuamos como individuos, pero también dentro del determinismo de la historia o dentro del gran flujo de la historia colectiva de las personas. Me gusta mucho esa visión que él da como en ese paralelo del río, de la historia como un río, en donde vamos pasando por ese ancho río, pero las personas estamos como esos peces o esas piedras en el río que van moviéndose entre sus márgenes. Y por eso nos dice así. Lo único que podía proporcionarle la paz de su espíritu era la seguridad de que él, Winter, no era más que una existencia entre millones de personas arrastradas, todas ellas, por la irresistible corriente que las lleva en una u otra dirección, sin que la voluntad individual sirva para nada. Sin embargo, le había alegrado mucho que Piotr hubiera salido bien de aquel asunto. Pero, ¿y si las fuerzas impersonales colectivas no son más que una ilusión y el hombre debe encontrar por sí mismo las normas de sus actos y atenerse a ellas, pase lo que pase? Aunque, ¿cuáles son esas normas y dónde están? ¿Qué maravillosas reflexiones nos ofrece el autor? Y precisamente también, mostrándonos todo el flujo de la civilización y de la historia, también evoca imágenes similares a las que nos presentaba el verdugo de Par Lagerbeest. Aquí nos muestra todo el sinsabor que les presenta la civilización y su flujo hasta el momento. ¿Acaso no habían utilizado sus antepasados a toda clase de canallas para mantener a los campesinos en la obediencia? Innumerables lacayos y negreros se han movido a través de los siglos en torno a los grandes señores, dispuestos a cometer cualquier villanía a la menor señal de estos. Como perros serviles, estos tipos despreciables están siempre dispuestos a ejecutar fielmente las órdenes de cualquiera que tenga en sus manos el poder. Como les digo, me gusta cómo se interrelacionan las obras. Eso hace que nos compenetremos más con la lectura. Tal vez, sin haber leído previamente a Lagerbis, no hubiera saboreado de la misma manera todo lo que este pasaje y esta obra me estaba ofreciendo. Pero eso es algo propio. Cada uno tiene que ir descubriendo esas relaciones que se crean entre las obras. Filosóficamente hablando, son como esas decisiones, ese ser siendo de Heidegger, donde nosotros, a medida que tomamos decisiones, a medida que experimentamos la vida, vamos encontrando el sentido de ella, pero solamente porque, como lo decía Ortega y Gasset, somos yo y nuestras propias circunstancias y nuestras propias decisiones y nuestras propias lecturas. Ahora, ustedes que ven este video puedan encontrar esas mismas relaciones, pero cada uno tiene la responsabilidad de elegir las propias lecturas y crear sus propias relaciones. Aquí aprovecho para destacar otra, y es porque este autor, con las enormes referencias que mantiene, incluso con los nombres de los personajes, donde a varios guerreros les ponen los seudónimos de Bertrand Roussel, de Paul Valery, entre otros. Aquí quiero destacar, por la lectura que hice previamente de Paul Valery, algo que destaque en ese video y que aquí se ve constatado, esta maravillosa imagen que nos presenta a la pitoniza o al poeta que luego de comer del fruto prohibido nos muestra el alumbramiento del conocimiento. Dice así, ¿Dónde encontraré un sentido para orientar mi vida si con mi decisión de abandonarlos deseo probar que la historia carece de todo sentido? Envidiaba a su tío y a las personas sencillas y corrientes como él que no habían conocido ese instante de envenenado deslumbramiento que recuerda al sabor de la manzana arrancada al árbol del bien y del mal. Y me gusta porque no solamente está la relación con lo que les mencionaba de Paul Valery, sino que está todo enlazado también con el mensaje principal que creo que el autor nos presenta y es el sentido de la vida y el flujo de la historia tanto para las personas individuales como para el colectivo de la sociedad. Insisto, me gustaría que me dejen en los comentarios si solamente señalando esa coincidencia es suficiente o está bien en que les presente el pasaje donde está el ejemplo dentro de la lectura. Y por supuesto, si les han gustado hasta el momento mis comentarios, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Esta obra me gustó enormemente por todas las relaciones que me presenta con otras lecturas y a riesgo de pronto cansarlos y mostrarles extensamente esas relaciones, no quiero dejar de destacarlas porque hay unas muy profundas. Por ejemplo, con Salvador Garmendia, aquel escritor venezolano que nos presentaba algunos cuentos, destaco aquí dos pasajes que ven de la misma manera las historias tal vez que pueden pasar escondidas o inmaterializadas de todos nuestros coetáneos, de todos nuestros conciudadanos. Dice así. Aquí en este mismo espacio late el recuerdo de 100 mil muertos, 200 mil, medio millón y cada uno de los individuos que compusieron la masa asesinada por los alemanes tenía una historia diferente, privada. Cada uno de ellos tuvo que interrumpir un amor, una voluntad y una esperanza. Y más adelante, estaban tirando del cadáver desde el interior de la casa. Así fue como la línea de vida de Magda se cruzó con la de un hombre totalmente desconocido para ella, un relojero de Heidelberg, un obrero de Berlín o un campesino de la Selva Negra. Y nadie sabrá nunca quién era. La profunda reflexión del autor nos muestra cómo en una guerra o en la vida normal tantas personas que van por el mundo con sus propias historias van a quedar como unos desconocidos para nosotros. Me gusta mucho cómo lo destaca, cómo él nos invita a reflexionar sobre la vida de los otros, que está relacionado con lo que les mencionaba de la curiosidad que creo que despertó en el autor, ver de pronto en unas noticias una crónica sobre personas que murieron y él en su imaginación se puso a reflexionar sobre la vida particular de ellas y les dio vida exponiendo su tragedia, exponiendo sus vidas. Y la relación está con Garmendia en cómo lo pueden ver ustedes en el video que comenté de su obra. Verán que él también nos presenta sin necesidad de verse en una guerra, sino en el día a día, cómo otras personas, una meretriz o un cajero, pueden pasar desapercibidos y pueden desmaterializarse a pesar del contacto que tenemos diario con ellas. Los invito a que contrasten este pasaje y esas obras para saborear esa reflexión que nos presenta en la inmaterialidad o indiferencia que tenemos frente a otras personas dentro de nuestra vida diaria. Y precisamente destacando ese dar vida a los personajes, algo que también he mencionado en anteriores videos como en el de Barry Lyndon de Taqueray o cuando la vida empieza de Bunin o en uno último en La Dama de las Camellias de Alexandre Dumas, cómo un autor le da vida a personajes históricos a través de la literatura dándoles incluso mayor realce. Nos dice así, lo que hay en la literatura se convierte a veces en realidad o en otra parte. Julián, tenerlo allí delante resultaba tan incomprensible como si un personaje hubiera saltado de las páginas de un manual de historia y hubiese cobrado vida. Con este pasaje se constatan todas esas reflexiones que les mencioné en los videos pasados. Cómo no encontrar aquí la belleza de la literatura en presentarnos en darles vida a personajes ficticios o históricos pero desde una mirada diferente. Una mirada que nos los acerca a nuestra vida de forma existencial les da mayor vitalidad que la que pudiéramos encontrar incluso en personas que se desfiguran volviendo al tema de Garmendia que se desfiguran en el contacto diario se desdibujan y se inmaterializan mientras que otras traídas por los autores en una novela o en una historia las hacen mucho más reales les dan mayor existencia. Estas son algunas de las reflexiones que me generó esta maravillosa obra del ganador del premio Nobel que entre otras cosas me gusta muchísimo porque a nivel estructural no puedo dejar de destacar la excelente cadencia en capítulos regulares que tiene esta obra. Todo eso contribuye a la fluidez de las historias que nos presenta en unas reflexiones tan profundas que tienen enormes referencias con todas las obras que ya he comentado anteriormente. Esto es cuanto tenía por compartir con ustedes los animo a que lean esta obra a que por supuesto me dejen sus comentarios y por qué no otras recomendaciones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.